Un nuevo video de la reunión que la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez sostuvo con Celso Ortega Jiménez líder de los Ardillos Circula en redes sociales. En las imágenes se observa que platican de manera afable, pese a que ella aseguró que no conocía a su interlocutor. En el clip de 43 segundos, la presidenta municipal morenista habla con Ortega Jiménez acerca de su origen político, ligado al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y al diputado federal Pablo Sandoval Ballesteros, quien aspiró a la gubernatura de Guerrero por Morena. Tuvimos ahí la oportunidad de compartir, pues pura grilla, dice la alcaldesa, a lo que su interlocutor responde, está bien, está bien, ¿ahora quién? Ambos comparten risas, junto con Diego Omar Benigno González, esposo de la alcaldesa, quien también estuvo en la reunión y aparece en los videos filtrados. Sobre la investigación de los videos filtrados y la existencia de al menos 40 minutos de grabación, que no han sido revelados, Norma Otilia Hernández informó que la Fiscalía General de la República continúa el proceso, por lo que no volverá a hablar públicamente del hecho para evitar entorpecer la indagatoria y controversias. La grabación surge tres semanas después de que se filtrara el primer material en el cual Hernández Martínez sostenía un desayuno con el líder de los ardillós. Tuvimos ahí la oportunidad de compartir, pues pura grilla. Está bien, está bien, ahora sí. Que son de la misma gente de Ángela Aguirre, ¿no? Pues sí, relativamente sí. Sí, hemos venido ahí caminando, pues ya el camino nos dividió, tomamos decisiones, en cuestión, pues ya, pues nosotros fuimos con Morena, de ahí, pues vamos a construir, con Pablo, que es el científico, en el camino, pues Pablo no es, no se define, nosotros sostiene por encuesta, chispas, digo, es algo yo. Gracias. Gracias.